¡Oh! ¡Hola! ¡Bienvenidos a otro video de Drex! ¡Juga, juga, fica! Y en este video vamos a jugar el juego de de luke de luke luke en la playa digo de luke luke james dice ahí dice que el plan es un barco vamos a ver vamos a dibujar un barco yo voy a draw el barco que todo les gusta y que el great great ship No lo mires, no lo mires No lo mires Oh, ya pasó Suri, es que cada día viene el fantasma De la tía, de la abuela, de la mamá De la mamá de pa Y aquí vimos pasar a el hambriento pa Con sus manos amarradas Con un lazo El lazo mágico que le dio El diablo de Shifu Vamos a dibujar Vamos a dibujar Aquí está El agua El agua El agua que todo les gusta Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está No No me mires No me mires Te voy a cortar el pelo Y voy a hacer una peluca con él No 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 Se va a hundir Se va a hundir Espero que todo les gusta Vamos a ver Que más podemos hacer Esa es una seguridad Camera No 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 Cállate chifo, le estoy hablando a mi cuello, wow, tienes tu collar al revés, se ve ahí, oh, no te aprieta, solo riesco, me eché uno, me eché uno, más, que, que es eso, es, es, diaper, ¿Quién me copió? ¿Ese es mío? ¿Ese es mío? Este es el real one, el otro es de un, de un, un copycat, wow, Este es el barco near Chernobyl, ahí se ve el radio active, ¿Qué es esto? Es un microchip, el microchip que te van a poner en la mano, el que te van a poner, Mira, ¿qué les pasó? Ni puedo ver su cara, ¿Qué están haciendo? Yo quiero tener su aura, ¿Cómo puedo agarrarlo si yo estoy broke? Ya me gasté cien dólares en este perrino, ya no sé qué hacer, ya no puedo, ¿Qué es esto? Esa es, es Megan Thee Stallion? Digo, computer freak, yo no promise you anything, Pero, yo voy a try, a ver cómo me sale, ¡Cállate! 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 Sorry, ese es mi gato, es una grabación es solo una grabación no está aquí porque ya lo llevé con un chinito a que le diera sus vacunas pero no me lo regresó yo creo que ya no va a volver pero está bien porque todavía tenemos al gemelo mira ahí sorry que no publiqué es que estaba tragando digo es que estaba preparando las nuevas pelucas del year 2024 gracias a los copetes que mandaron y ahora estoy haciendo no nomás pelucas sino también sino también zapatos y yo hice un zapato con el pelo de un subscriber y con el skin de un part que shall not be named a.k.a. la frente cuando ellos ripped su hair se vino un piece del scalp y yo usé ese pedaceno para para poder hacer para poder hacer los zapatillos las zapatillas favoritos las que le gustan a Agnes cállate 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 no hables ya sorry es que la grabación se puso muy en vivo y yo no sé qué hacer pero está bien todos aquí tenemos miedos y tristezas pero yo comparto los dos espacios con una sola cosa y eso es eso es eso es eso es eso es eso es eso me da mucho miedo no quiero hablar de eso pero yo voy a dibujar como yo veo mi laptop digo mi como veo mi como veo me dicen en el chat make wiggle who did you make los zapatos for 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 you oh no se me fue el celular no for you no heart lo mandé al pobre que es eso es a toddler using laptop que es eso que es eso que no whole cactus en su desktop is this somebody's mr caterpillar tombstone my cooper died quien es tu cooper es este es mero este es mero es copy este fue copy que es eso i'm in es el diablo de cabezón de megwil que es esto eso está está malnourished mira sus ribs no 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 como ganó mire pégale se le salió todo del pañal está bailando megwil el baile el baile de los girl scouts es desintegrating cables bro the same people get up there i'm done with the server ok rainbow cry about it i don't care si tu quieres vete de aquí what's your name insistian kinsley 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 nobody loves you kinsley no me no no me importa si tu crees que está winning yo no estoy haciendo nada malo si tu si tu que yo estoy haciendo algo malo repórtalo a todo china a ver si hacen algo pero no van tengo un fork right on my throat lo voy lo voy a usar si tu no dejas si tu no dejas un comentario diciéndome que quieres ver más videos mira ahí está ahí está tengo miedo tengo mucho mucho miedo yo can draw this from memory yo can draw this from memory not even joking que yo se puedo que quirky que quirky leave the leave the xylophone diablo de diablo de mary son que escuchó la pobre chiquina la pobre niña en china antes de que she executed her digo eso solo fue un sueño tenemos a barbie barbie in the house se llama chicharrita chirrita que traes yeezy este es me de o peter déjale pregunto le voy a preguntar eres me me de o peter a ver si me va a contestar hues of rainbow bow 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 it's the newest peter need made day peter o me me de no 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 oh you oh oh you oh oh Lo mandé al público Shoe squad 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 at his finest oh you'll give this five stars or good it's bad rainbow is bad no no it's the police it's the lord of the dumplings it's the lord who always brings me the chapsticks who is this baddie digo se parece se parece a mary j jellyfish a mi no me gusta para nada esta prom si yo pudiera yo would change it pero como no puedo no no puedo hacer nada voy a tener que co-operate por favor y y y y y y y Yo no quiero ver ¿Por qué está ese hombre ahí? ¿Es un hombre vestido de policía? Yo veo luces blue y red, pero yo creo que es solo el car de mi guío Me dice Easy Egg, does your mom know you are gay? I have no mom, ella me dejó Buena pregunta Tengo Yo no soy Yo no soy homo Solo es promo You'll get paid to collaborate Y ellos solo get el copay Si tú lo sabes, yo tengo un crush Y no, no es viper Ella es solo un friendzone Friendzone only Friendzone prone Me mandó muchos emojis de libros ¿Es Meiji? ¿Por qué me preguntan? ¿Me cuido eso? No No Esa es tu crush ¿Vamos a ver? Are you calling me illiterate? No, no No, no Yo no sé Yo tengo un crush en somebody Pero yo no te voy a decir quién Si tú lo sabes en mi canal de teorías y facts Yo revelé que tengo un crush pero no dije quién era Y aquí te voy a decir quién Y aquí te voy a decir quién Bananas Bananas Y I don't have a lot of time to do it today Because Who is banana Mi crush es alguien que está muy bueno ¿Qué fue eso? Incluso Narayan en la creación y la creación de arte I'm going back to NAMM and get you put my syringe ¿Qué? I'm going back to NAMM and get you put my syringe Estoy no, 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 me a las 6.15 minutes And you put your name and get you put in Granny's backyard No No Todos están hablando Sepan Esto es porque mi tía ha entrado al cuarto Solte, solte de mi canal Si tú hablas Sepan Skibbidi Skibbidi Squid ¿Qué es esto? ¿Es la mascota de Mavis? Mi crush is none other than Take a guess ¿Qué es esto? Si estás shawing ¿Es la segunda? and the dots is a big different from the original but it was a bit of both this is peter griffin squid oh soy yo porque tengo mis nipples en mi chin invidializados invidializados la población y la sociedad en general y de los grupos de interés que estás hablando no 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 como puedes ganó el ganó el papá de mi cuido digo ganó mi cuido quien es drex 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 world youtube no le mandé todo mi usernay mi crush es mi crush is cold oh no 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 I will find you no ¡Oh! ¡Dúúúúúúú!